¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron esto? ¿Quién ha...? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué gracioso! Ya me caíste bien. Mi nombre es Mate. ¿Mate? Sí, como Do Mate, pero sin el Do. ¿Cómo te llamas? No... ¿No sabes mi nombre? Ah, no, ya sé tu nombre. ¿También te llamas Mate? ¿Qué? Escucha, necesito llegar a California y muy rápido. ¿Dónde estoy, sabes? ¿Dónde estás? ¡Uy! Estás en Radiador Springs, el pueblito más bonito del Condado Carburador. Grandioso. Grandioso. Pues si crees que es grandioso, debes ver el resto del pueblo. ¿Qué crees? Quiero conocer todo el lugar. ¿Por qué no abres la puerta, me quitas esto y tú me enseñas todo lo interesante que hay aquí? ¿Quieres? ¡Estupendo! ¿Qué te parece, Tomate? ¡Genial! ¡Mate! ¿Qué te dije respecto a hablar con el acusado? Que no lo haga. Entonces, deja de hablar y traslada a este delincuente del camino a la corte de tránsito. Hablamos a rato, Mate. ¿La tomate? ¿Es bueno? La corte de tránsito de Radiador Springs entra en sesión. Tú rayaste mi pintura, yo te voy a quemar la tuya. ¡Rompiste carneté! ¡Malísimo! ¡Au! ¡Comunista! Oficial, oficial, dígame camarada, ¿cuánto tardará esto? Tengo que llegar a California pronto. ¿Tu abogado dónde está? No lo sé. En Taití, tal vez. Tiene un tiempo compartido ahí. Si el procesado no tiene defensor, la corte le asignará a uno. Oigan, ¿alguien quiere ser su abogado? ¡Sas! No lo hago, sheriff. Atención. El honorable Doug Hudson preside. Payaso. Que Doug se apiade de tu alma. Atención. ¿Quién es el responsable de destrozar mi pueblo, sheriff? Quiero su capó en una bandeja. Voy a dejarlo en la cárcel hasta que se pudra. No, ya sé. Voy a dejarlo en la cárcel hasta que... Hasta que la cárcel se pudra. Y voy a moverlo a otra. Y dejar que se pudra esa cárcel. Y voy a... Sáquelo de aquí, sheriff. Lo quiero fuera de mi tribunal. Y fuera de mi pueblo también. Caso cerrado. Sí. Mira, soy buenísimo en esto de la defenciada. Disculpe el retraso. Uf, qué máquina. Debe ser de la oficina de mi abogado. Hola, gracias por venir. Pero esto se cerró. Ya me dejó ir. ¿Ya te dejó ir? Ah, tu trabajo es sencillo hoy. Solo debes quedarte ahí y dejarme echarte un ojo. Escucha, voy directo al punto. Tú, yo, Sena. ¡Pichacao! ¿Qué te... ¡Au! ¡Pichacao! ¡Para! ¡Au! Lo sé, así reaccionan todas. Causo sensaciones en la gente muy difíciles de entender. ¡Au! Ay, perdona. ¿Te asusté? Sí, un poquito, pero estoy bien. ¡Au!